Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras, ¡de pelos! ¿Y esto? Entrega especial para Gatoño Banderines de Santa Lucía. ¡Gatoño, te llegó un paquete! ¡Ay, gracias, gracias, Annie, lo estaba esperando! ¿Y qué es eso, Gatoño? Es una máquina para preparar sardinas en todas sus presentaciones, ¡miau! Además incluye un recipiente especial para su especialidad, sardinas con chocolate. Bueno, si tú lo dices, pero Gatoño, esta máquina es enorme, ¿en dónde la vas a poner? Bueno, yo pensaba que en tu cuarto. ¿Qué? Ni lo sueñes, Gatoño. Ay, Annie, es que en la cocina no entra, ni en mi cama, ni en el garaje. Bueno, ¿y si la ponemos en la sala? ¡No, Gatoño! Si ya sabías que no iba a entrar en ningún lugar de la casa, ¿por qué la compraste? Es que la compré por internet. ¡Ah, por internet! ¡Por internet! ¡Gatoño, ¿y con qué dinero? ¿Con qué dinero va a ser con la tarjeta de crédito de tu mamá? Oh, oh, Gatoño, tú estás en serios problemas. ¿Por qué tomaste la tarjeta de mi mamá sin pedir? ¿Y por qué compraste una máquina que ni siquiera sabes en dónde la vas a poner? Es que la oferta era demasiado buena, Annie. No podía perder la oportunidad. Ay, Gatoño, las compras por internet es un tema delicado. No puedes comprar y comprar porque la tarjeta de crédito soporta todo. ¿Qué va a pasar a fin de mes cuando tengas que pagar? ¡Karma, karma, chavalilla, karma! ¡No es muy costoso! Ah, bueno, pero si tú lo compraste, tú lo pagas. Y tú le dices a mi mamá que ocupaste su tarjeta de crédito. Oye, Gatoño, solo por preguntar, ¿cuál es el precio de esta colosal máquina? No es tanto, no es tanto. Veamos y sumamos los impuestos más la propina. Simplemente la módica cantidad de... ¡3.500 dólares! Annie, Annie, despierta, no es hora de dormir. Annie, despierta, no es pa' tanto. Está bien, está bien, yo apagaré la máquina. ¡Pero responde, Annie! Esta es una producción de Alas, HCJB. ¡Te pelos!